Saludos a todos en el nombre de Jesús, siempre hermanos y hermanas dando gracias al Señor por las bendiciones que recibimos a diario, su presencia, su guianza, su Espíritu Santo ministrando a nuestra vida y así podemos nosotros prevalecer y llegar al final de ese llamado eterno que el Señor nos ha dado. Bendiciones a todos, Misión Cristiana de aquí a Australia en la área de Cine saludando a todos nuestros hermanos en Cristo Jesús, familias y amigos, sean todos bendecidos siempre recordando que la gracia, la bondad y la misericordia del Señor sigue fluyendo en este tiempo y que va a llegar un momento que se termina la salvación que es por gracia. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor, como pueblo de Dios yo siempre he creído que somos un pueblo bendecido, un pueblo que tenemos la gran oportunidad de disfrutar la fidelidad de nuestro Dios, de nuestro Señor. Bendito sea el Señor. Digo que para mí es un honor privilegio saludar a ese pueblo santo, ese pueblo de grandes privilegios que el Señor le ha dado a lo suyo. Bendito sea nuestro Dios, nuestro Señor. Y como siempre hermanos, meditando en la palabra del Señor, miércoles siempre a las siete de la noche estamos aquí hora de Cine en Australia dando, buscando siempre el consejo divino para ser edificados y así ir conocimiento, ir creciendo en el conocimiento que da nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador Cristo Jesús. Bendito sea el Señor. Vamos a abrir nuestra Biblia, hermanos, familia de Dios. Vamos a abrir en el libro de los hechos capítulo 18, una porción muy preciosa, muy hermosa, quizás muy conocida por nosotros y queremos que el Señor hable a nuestra vida para ser edificado. Aleluya. Capítulo 18 del libro de los hechos, versículo 9, que el Señor hable a cada uno de nosotros, que el Señor a través del Espíritu Santo y esta palabra seamos instruidos. Aleluya. Capítulo 18, libro de los hechos, dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, de su Santo Espíritu, dice así la palabra. Versículo 9. Entonces el Señor dijo a Pablo en visión de noche, no temas y no habla y no calles, porque yo estoy contigo y ninguno podrá sobre ti la mano para hacerte mal, porque yo tengo mucho pueblo en esta ciudad y se detuvo ahí un año y seis meses enseñándoles la palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. Vamos a levantar nuestras palabras al Señor, dándole gracias al Señor y que hable a cada uno de nosotros. Padre, bueno, Señor, en el nombre de Jesús doy gracias por la bendición que me concede estar en tu presencia, meditar en tu palabra, abriendo nuestro corazón para que el consejo divino sea para nuestra vida. Señor, instruyelos que rogamos la intervención del Espíritu Santo sobre nuestra vida para ser edificados en la palabra, el consejo divino que nos ayude a ir entendiendo, comprendiendo esas verdades hermosas que tú has establecido y así, Señor, ser bendecidos conforme tu gracia, tu bondad y tu infinita misericordia. Háblanos, Señor. Háblanos. Te lo rogamos en el nombre de Jesús, que es Dios y Señor de nuestras vidas. Bendito sea Jesús el Señor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Aleluya. Muy bien, hermanitos y hermanas, como siempre, dando gracias al Señor que hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos tenido el amparo divino. Quizás hemos pasado por algunos momentos difíciles, pero Dios es bueno. Siempre nos saca de esos apogaderos que encontramos en la vida y como el propósito eterno de Dios es que el querer de Cristo es que nosotros vayamos a morar con él por esas en esas moradas, en esas mansiones que el Señor ha preparado para nuestra vida. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Yo creo que el tema sería no temas porque yo estoy contigo. No temas porque yo estoy contigo. Aleluya. Fíjese que es interesante las palabras que el Señor le dice a Jesús. Recuerde una cosa que toda palabra que sale de Dios es para edificación a su pueblo, para bendición a su pueblo. El consejo divino, la dirección del Espíritu Santo, el sostenimiento, la guianza, todo el que nosotros recibimos de parte de nuestro Dios, de nuestro Señor, es para edificación de nuestras almas. Gracias a Dios que sigue obrando, sigue operando en cada uno de nosotros y así es como hasta aquí el Señor nos ha ayudado. Hemos sido guiados. Mire tantas cosas que el Señor hace para que nosotros nos mantengamos firme en ese llamamiento. Gracias al Señor. Aquí dice las Escrituras y esto es bien, bien interesante, importante porque recuerde que el apóstol Pablo, un hombre con grandes privilegios, que fue apartado, fue llamado por el Señor para un ministerio que pudiera llevar el mensaje a las naciones, a gentiles y a judíos. Entonces, este siervo de hecho tenía la protección divina, tenía el amparo divino. Sin embargo, a pesar de que el apóstol Pablo lleno del Espíritu Santo, ministrado por el Señor, guiado por el Espíritu de Dios, sin embargo, hubo un momento que como pareciera ser que tuvo miedo, tuvo temor, porque las palabras del Señor que le dice, que le dijo, no temas, no temas, o sea que algo se había posicionado del apóstol para que tuviera un poco de temor y eso es lo que vamos a hablar. Fíjese que en verdad, hermano, nosotros, nosotros somos humanos y somos limitados en muchas áreas, somos débiles, nos molestamos por cualquier cosita que nos venga, queremos que todas las cosas vienen sobre nuestra vida, que solamente sean de halago, sean de todo aquello que trae beneficio y nunca, a veces quizás no nos gusta que nos diga la verdad, nos ofendemos por algunas cosas que nos hacen, todo eso es un, son partes de la debilidad humana, los enojamos, los ponemos tristes, a veces no sabemos ni por qué andamos ahí todos, todos serios, todos tristones, como que no tuviéramos un Dios que da paz, que da gozo, que da alegría, que da regocijo en todas las áreas, pero así somos nosotros, así es el hombre, así es el hombre, hermanos llenos de miedo, temor, enfermos, somos, no sé cómo es tanta cosa que podríamos hablar de lo que nosotros somos como personas humanos, pero gracias a Dios que en toda esta situación que tenemos en nuestra vida hay alguien que está con nosotros y es el Espíritu Santo, aleluya, gloria a Dios, fíjese que cuando usted mira, cuando usted ve a aquellos hombres y esto es bien interesante, importante, cuando usted mira a aquellos hombres llenos del poder de Dios, llenos del Espíritu Santo y momentos que manifestaron su debilidad, manifestaron sus características humanas, pero Dios que restaura, Dios que ampara, no deja a los suyos, siempre está para ayudarnos, para sostenernos, para guiarnos y esa es la bendición que podemos decir nosotros que hasta aquí el Señor nos ha ayudado, gracias a Dios que quizás usted ha pasado situaciones difíciles, amargas, quizás ha llorado, se ha sentido como despreciado en la congregación, nadie le habla, por ahí lo hacen a un lado, hacen las que dan las hermanas, las hermanas hacen sus reuniones y a usted no lo invitan y ya se siente mal, se siente mal porque no me invitaron y mire, y tantas cosas que pasan dentro de las relaciones humanas humanas que nosotros tenemos, especialmente dentro de nuestra vida cristiana, que nos relacionamos con nuestros hermanos, pero quiero decirle algo, quiero decirle algo, quiero decirle algo, que quizás pueden pasar tantas cosas, pero si usted nota en la Biblia y usted, porque esa es la referencia de nuestra vida espiritual, o sea, la Biblia, en la Biblia encontramos el consejo divino, el ejemplo que nosotros podemos hallar es en la Biblia para ser edificado, fíjese que, ¿se recuerda usted de José? José un hombre que había sido llamado, apartado con un señalamiento especial, porque ya desde pequeño había tenido sueños, había tenido sueños, visiones de lo que él iba a hacer más adelante, sin embargo, sus hermanos, en vez de apoyar lo que pasó, le tuvieron envidia, pero esa envidia que le tenían a José, no, no lo llevó al fracaso a José, José no se sintió mal, según usted mira las escrituras, no se anduvo quejando, bueno, si se quejaba, se quejaba por la conducta de sus hermanos, pero le daba le daba las quejas al padre, mira mis hermanos, cómo se andan portando, no sé, no sé, su comportamiento no está bien, y aquí y allá, entonces, pero no era una queja de que él tuviera resentimiento, sino que él quería que sus hermanos fueran, bueno, bueno, medio hermanos, bueno, porque ellos querían, él quería, ¿no?, que fueran diferentes a la conducta de ellos, pero lo que quiero dar referencia es que la envidia que le tenían a sus hermanos a él, no los llevó al fracaso, no los llevó a ser un hombre resentido, triste, enojado, sino que todo, todo lo venía como soportando, porque él sabía desde que, o sea, él tenía en su ser un llamamiento, y eso es lo que lo fortalecía, inclusive, así nosotros hermanitos y hermanas, nosotros tenemos un llamamiento, y ese llamamiento es el llamamiento divino que el Señor nos ha dado, entonces, en base a ese llamamiento que tenemos, estamos sostenidos, somos guiados, dirigidos por el Espíritu de Dios, entonces pueden haber tantas cosas que pueden tocar, quizás, nuestro ser, entonces, ahí surgen las debilidades, surgen tantas cosas, pero, oiga, hermano, hermana, el que está en la presencia de Dios, el que tiene confianza en Dios, el que se sostiene, el que guarda su vida en las manos del Señor, ese hombre o esa mujer va a vivir en victoria, va a vivir en triunfo, se va a deleitar en toda la situación que esté pasando, va a decir, Dios, el Señor me sacará de esto, Dios me va a bendecir, Dios me va a fortalecer, porque mi confianza está en Cristo Jesús, que es Dios y Señor de mi vida, fíjese que es inevitable, lo que le voy a explicar es inevitable de estas situaciones como humanos que nosotros somos, porque le decía que siervos de Dios, siervas en el Antiguo Testamento, dieron evidencia de una vida, vaya, surgieron dentro de su caminar con Dios, algunas situaciones puramente humanas, fíjese que, dice, hablando, por ejemplo, hermanos, de un Elías, se acuerda a usted un Elías, un profeta de Dios, un hombre terrible en las manos de Dios, ese hombre no tenía temor de nadie, es decir, se recuerda que los, las 450 profetas de que estaban allá operando y Elías viene y los, los, los pone, hace una afrenta, es este, era ese hombre, hermano Elías, era un hombre lleno del Espíritu Santo, ministraba el poder, él decía, por mi palabra, no va a llover, y lo hacía en el nombre del Dios de Israel, el nombre, el nombre de su Dios, él tenía una plena, una certeza de que él era un siervo de Dios, porque se recuerda que lo que dice Elías, dice, yo estoy, yo estoy en la presencia del Señor, o sea, que él era fortalecido, él sentía una cosa muy peculiar, o sea, la vida de Elías era muy diferente a muchos israelitas de esa época, ese hombre sabía que al hablar la palabra, al hablar la palabra de Dios, se iba a cumplir, porque él sabía en quién había creído, él sabía que el Dios de Israel era el único Dios verdadero, el Dios Santo, creador de los celos y la tierra, y si él tenía existencia, era por la gran misericordia, y el poder de Dios en su vida, aún su llamamiento, creo que él debía, ha de haber estado completamente seguro, que era un siervo de Dios, y que el amparo divino iba a venir sobre él, por eso que hace afrenta, se recuerda a usted que le dice al rey Acau, que llame a todos los profetas, y vamos a ver quién es el Dios, quién es Dios, el Dios de él, o el Dios de ellos, ese hombre era, era, tenía una plena confianza en el Señor, y dice, dice que los profetas de los Baales, pusieron las ofrendas, y comenzaron a aclamar, comenzaron a levantar su palabra a los dioses, y los dioses que ellos tenían, nunca le respondieron, porque eran ídolos, creados por ellos mismos, oiga que, 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 que precioso poder ver ese, ese cuadro, cuando dice que Elías se reía, Elías veía que ellos, porque Elías sabía, que, eh, el único Dios, es, era el Dios de él, el Dios de Israel, creador de los cielos y la tierra, el Dios que nos ha dado vida a nosotros, el Dios que envió a su hijo amado, para que viniera a esta tierra, muriera en la cruz, y así pagar un precio, y ahora somos hijos de Dios comprado, le pertenecemos, le pertenecemos al Señor, Elías sabía que el Dios que él tenía, era el único Dios verdadero, y el Dios que escuchaba su oración, y que no iba a ser desamparado, porque él estaba, hermano, en una situación de gloria, que iba a manifestar, que quien era Dios, y así pusieron la ofrenda, y cuando a él le toca, dice la Biblia, hermano, que levantó su oración, sus palabras al cielo, y, y de repente vino, eh, el holocausto fue consumido, ahí se dieron cuenta que el Dios de Israel, es el Dios vivo, y aquellos cuatrocientos cincuenta profetas fueron degollados, y entonces Israel entendió que el único Dios vivo, es el Dios de Israel, el Dios de Elías, el Dios y padre de, de, de Abraham, Dios eterno, Dios de gloria, los que le dijo Dios, lo que le dijo el Señor a, a Moisés, yo soy el Dios de tus padres, de, de Abraham, de Isaac, de Jacobo, es, Elías estaba consciente en eso, oiga, y aquí viene, aquí viene el problema, se acuerda usted que ese hombre era, era, era ministrado por el Señor, ese hombre tenía el amparo divino, pero sin embargo, cuando, cuando, eh, aquella mujer, eh, la, eh, le manda el mensaje, y le dice, así como han muerto mis profetas, así vas a morir tú, y que le pasó a Elías, dice que tuvo miedo de su vida, o sea, las palabras de aquella mujer hicieron impacto, y Elías tuvo miedo, oiga, 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 450 hombres, y ahora una mujercita, le manda, y no se lo dijo directamente a ella, no que, le mandó un mensaje, y dice que Elías comenzó a temblar, y se fue, se fue, y dice, se salió de esas tierras, por, por temor a su vida, que no quería morir, y allá se fue, a, a, a una cueva, y le dijo al Señor, y que haces aquí, Elías, oiga, es la debilidad, el miedo se apoderó, de, de, de Elías, por eso le digo que, que, que los siervos de Dios, llenos del Espíritu Santo, hay momentos que uno, eh, eh, manifiesta, no, esas debilidades, pero, pero, el amparo divino está siempre en nuestra vida, o sea, que, si vienen cosas, situaciones difíciles, hermano, en nuestra vida, no es para ser derrotado, no es para que usted sea arrancado de la gracia, de la misericordia de Dios, no, es para que nosotros buscamos a nuestro Dios siempre, en las buenas y en las malas, Dios es el Señor de nuestra vida, no, no vamos a andar, hermano, todo el tiempo, lamentándonos, hermano, si tenemos a, a un Cristo, a un Señor, que digo, consumado es, un Dios glorioso, vencedor, recuerde, hermano, hermana, que Jesús venció las potestades de las tinieblas, venció el mundo, venció el pecado, venció la carne, venció todo, fue tentado en todo, y él venció, entonces, todas aquellas tentaciones, pruebas y luchas que nos vienen a nosotros, ya antes de nosotros, hay uno que declaró victoria sobre todas esas cosas, y nosotros vamos caminando, hermano, detrás del campeón, detrás del victorioso, detrás de nuestro Señor, Jesucristo, Jesucristo, Jesucristo va adelante, sobre nuestra vida, ya hay bendiciones, hay riquezas espirituales, y nosotros somos edificados en Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Aunque seamos débiles, limitados, pero en la presencia del Señor, tenemos las victorias, tantas cosas que puedo, hermano, hablar de la, de la naturaleza humana, se recuerda usted cuando, capítulo, capítulo 14, versículo 9 de Juan, cuando el Señor está en instruyéndoles, y le dice, el Señor a Felipe, tan, tanto tiempo, que he estado con ustedes, y no has entendido, a Tomás, a Tomás, a Tomás, incrédulo, o sea, fíjese que, si nosotros, enumeramos, o ponemos, vemos, la condición, o la actitud, de los siervos, de Dios, sí, dieron manifestaciones de debilidad, de rasgos humanos, pero gloria a Dios, gloria a Cristo Jesús, que es nuestro Dios, nuestro Señor, que Él es nuestro ayudador, el Espíritu Santo es el consolador, el Espíritu Santo nos ayuda en todas las situaciones. mire, por ejemplo, Pedro, un siervo de Dios, tres años y medio, a la par de Jesús, viéndolo hacer milagros, con revelaciones, de glorias, recuerda cuando el Señor le dice a sus discípulos, ¿qué dicen la gente? ¿Quién soy yo? Ah, unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres aquí, que eres allá, que eres allá. Entonces, ¿y ustedes qué dicen? Ah, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y le dice el Señor, Pedro, bienaventurado eres, porque esto no te lo reveló sangre y carne, sino mi Padre, o sea, con una revelación divina, señalando a Jesús, le dice, Pedro, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahora, más tarde lo niega, más tarde lo niega, la debilidad, Él dijo, a ese hombre, yo, al tal hombre, yo, no lo conozco, lo juro, no lo conozco, no lo conozco y no lo conozco. Oiga, dice que no lo conocía, y lo vio caminar sobre las aguas, le sanó a la suegra, hizo tantos prodigios y tantos milagros en frente de Pedro, y ahora Pedro dice, a él no lo conozco. Y al Señor ya le había dicho, me vas a negar, me vas a negar, Pedro. No, no dijo Pedro, pues si hay necesario de ir a la cárcel o hay necesidad de morir, pues voy a morir por ti. Pedro, me negarás antes que el gallo cante. Oiga, y dice, no, no lo conozco, no lo conozco. Se da cuenta usted, hermanito de hermana, la debilidad humanas, y yo estoy seguro que si no fuera por el amparo de Dios, por la gracia y la misericordia de Dios, nosotros no estuviéramos hasta este momento perseverando en el llamado que el Señor nos ha dado. Por eso es que Dios es sabio, Dios es bueno, Dios es rico y misericordia. Él sabía que sus apóstoles, sus discípulos, su iglesia, iban a necesitar el poder del Espíritu Santo para que esa iglesia siguiera avanzando, predicando el mensaje de Dios, porque para eso vino Cristo Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor y Salvador, para dar libertad a los cautivos, para abrir las puertas de las prisiones, para dar las buenas nuevas, para que los enfermos fueran sanados, para dar vida eterna. Para eso vino Cristo Jesús, predicando el Evangelio. Ahora dice la Biblia que Jesús, lleno del Espíritu Santo, lleno del Espíritu Santo, guiado por el poder de Dios, predica el mensaje, predica la palabra, porque tuvo tanta oposición, pero como era amparado por el Señor, fíjese, hermano, que la vida de Jesús dependía de sus padres y la dirección del Espíritu Santo. Entonces, él sabía que su iglesia iba a ser la que iba a ministrar el Evangelio, las buenas nuevas, llevar al pueblo de todo el mundo, y sabía Jesús que la iglesia iba a enfrentar muchas cosas en esta vida, y por eso es que les dicen, váyanse al aposento alto, y esperen las promesas del Padre, y recibiréis poder, y me seréis testigos, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Entonces, el Señor sabía que nuestras debilidades no ayudan, no aportan nada para predicar el Evangelio. Entonces, como somos débiles, somos imperfectos, viene el Señor y envía su Santo Espíritu para que nosotros hoy, con fuerza del poder de Dios, con autoridad y el dominio que el Señor nos ha dado, predicamos el Evangelio y le hagamos frente a todas las cosas que vienen sobre nuestra vida. No está sola, no está solo. Hemos sido llamados para predicar ese Evangelio de gloria. Hermano, hermana, ustedes y yo somos embajadores de Cristo Jesús en esta tierra, y como embajadores de Cristo Jesús en esta tierra, vamos a aportarnos, va a ser nuestra vida, va a ser una vida de conducta, en verdad, digno del llamado que nosotros tenemos. Gracias a Dios, gracias al Señor, bendito sea Jesús. Sí, hermano, ¿se acuerda usted, Lucas, capítulo, en el capítulo 24, de aquellos dos hombres, camino a Emaús, dicen que iban tristes, como siempre. Lo humano, lo humano surge, y eso es, así es. De repente, hay tristeza. Aquellos hombres no habían entendido el ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Van camino a Emaús, van hablando de la muerte de Jesús, ellos no habían entendido, y Jesús ya había resucitado, se pone en medio de ellos, va caminando con ellos, y le dicen, ¿de qué cosas hablan ustedes? ¿Por qué vais tristes? Dice, ah, dice que nosotros creíamos que Jesús de Nazaret, el que murió, lo mataron allá en Jerusalén, y pensamos que él iba a restaurar al pueblo de Israel, que teníamos la libertad, pero lo mataron, y ya lo sepultaron. Pero dicen por ahí que ha resucitado. Entonces, el Señor comienza a predicarle. Iban tristes. O sea, surge el elemento humano. Pero mire, ahí está la gracia de Dios. Dios, Dios, esto es lo que yo quiero, que nosotros pensemos. Que a pesar de todas esas cosas, que somos hermanos, tenemos el amparo divino. Por eso dice, el tema es, no temáis, porque yo estoy contigo. Jesús está con nosotros. Dios el Señor está con nosotros. El Espíritu Santo está con nosotros. Por eso el Señor dice esas palabras hermosas. Él estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo, porque Él sabe que sin Él nosotros no somos nada. Usted no puede mantenerse firme si no es la gracia, la bondad y la misericordia del Señor. Como dijo el apóstol Pablo, si yo he hecho más que esto, digo señalando a los demás apóstoles, si yo he hecho más que esto, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Mire qué bueno, a pesar de que el Señor le dice, y ese es el amparo divino, Pablo que tenía miedo, porque si el Señor le dice, no temáis, es porque él tenía miedo. Y oiga, y como le digo, un siervo que, un siervo especial, llamado, partado por el Señor, para predicar, llevar el mensaje a las naciones, predicó a gentiles, a reyes y a todo el que se les ponía frente, les predicaba. Les decía que Jesús es el Señor, Jesús es el soberano, Jesús es el dador de vida eterna. Gloria a Dios. Sin embargo, en la vida y en la relación que tenía acá en la tierra, llega un momento que Pablo tenía miedo. No temáis, le dijo el Señor, nadie pondrá las manos sobre ti. Oiga, qué palabras que pueden fortalecernos a nosotros. Oiga, dice las palabras del Señor, Jesús dijo, y esa es una verdad que quiero que quede en su corazón, en mi corazón, Jesús dijo, el que está en mis manos, nadie, 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 nadie me los arrebatará. O sea, nadie me los quitará. Qué bueno, qué palabras de aliento. Por eso que no temáis, porque yo estoy contigo. Y esa palabra que el Señor le dio a Pablo, aunque se le dio a Pablo, pero también implica sobre nuestra vida, porque ustedes de Dios, ustedes del Señor, usted fue comprado a precio de sangre, usted le pertenece a Cristo Jesús, su vida, su cuerpo, todo su ser, es de Cristo Jesús del Señor. Él pagó el precio allá en la cruz. Por eso es que nosotros nos gozamos, nos deleitamos, aunque venga, pasemos por tempestades, pasemos por todo lo que pasemos, ya el Señor tiene el control de todas las cosas. No me diga que le siente mal, porque ahí en nuestra congregación no le aman, no lo atienden y no le ayudan. Oiga, es que hay uno que tiene cuidado de nosotros y ese es Cristo Jesús, ese es mi Dios, mi Señor, mi Salvador. A veces uno cree, a veces uno, hermano, quiere uno que lo atiendan bien, que lo halaguen, sí, y que cuando uno llega ahí a la congregación, oiga, todo mundo salga, aquí viene el hermanito, aquí viene la hermana. Bueno, eso es lo que quiere uno, ¿no? Pero cuando usted llega allá a su congregación, nadie lo saluda y lo miren así un poco diferente, usted comienza a sentirse mal, dice, bueno, ¿y qué? Pero oiga, oiga, es que usted está en las manos de Dios, ¿y qué más quiere? O sea, si yo estoy en las manos del verdadero Dios de gloria, del soberano y poderoso, del que pagó un precio por mí, que yo sé que Él me ama, entonces, ¿y por qué me voy a preocupar? ¿Por qué me voy a preocupar? ¿Usted cree que el apóstol Pablo cuando llegaba con el mensaje allí a los pueblos era bien recibido? No, profeta Samuel, cuando llegaba a la ciudad, tenían miedo. Todos los siervos de Dios, todos aquellos hermanos que el Señor nos ha llamado a trabajar, a hacer un instrumento en sus manos, todos, todos. Pasamos momentos difíciles, todos. Hace poco le explicaba a un hermano, le explicaba a un hermano y le digo, mire hermano, es que nosotros, los que servimos, a veces somos más, hay cosas que duelen, ¿no? Y entonces, uno quisiera que todos entendieran, comprendieran, pero no es así, no es así. Le decía a mi hermano, hermano, es que nosotros somos como un árbol de mango, vaya, mire, en la calle, en la calle principal, en la calle principal hay dos árboles de mango, un árbol de mango a la izquierda, el otro a la derecha, el que está a la izquierda no tiene ningún fruto, ningún mango, y el que está a la derecha está lleno de mango, pero alto. ¿Y qué hace la gente para qué? Bajar los mangoes, le tiran piedra, le tiran palo, garrotazo y todo. Así es, así es, a veces, así somos. ¿Por qué? Porque hay fruto de gracia, de bondad y de misericordia. Nos critican, nos dan tantas cosas, pero es por eso. Pero bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador, que nosotros, hermano, oiga, hermanito, hermana, su vida no depende de halagos, ni que lo critiquen, ni de que lo calumnien, su vida está en las manos de Dios, su vida depende de la gracia, de la misericordia de aquel que lo haya amado. Eso es, qué lástima que a veces el creyente se siente bien cuando lo halagan en la congregación. Qué lástima, qué lástima. No digo que les van a dar respeto, tampoco. Pero nosotros no dependemos de esos halagos. Ay, que el hermanito tan espiritual, tan bueno que es, ay, que no. No, este sí, este sí es mi pastor. Hermano, hoy si de esta iglesia no me voy, esta es mi iglesia. Esta es la que andaba buscando, el primer bombazo, son los primeros que salen. Pero, pero dije, como Pedro, como Pedro. No, no, digo, no, no, no te dejaré, no te dejaré. No, 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 yo iré a la cárcel. Y si voy a morir contigo, mire, en eso superó Ruth a Pedro. Que Ruth decía, no, donde tú mueras, allí, donde a ti te sepulten, allí que me sepulten. Tu Dios será mi Dios, tu pueblo será mi Dios. Y no falló. Así es, así es la vida, hermano. Por eso, mire, hermanito, hermano, es que las escrituras están llenas de bendiciones. Usted puede ver conductas de gente, de pueblo, de Dios, que le dieron espalda al Señor y tuvieron su castigo. Gente que se mantuvo firme y el Señor se glorificó. Si es que hay que meditar en la palabra del Señor, hay que escudriñar. Un Daniel, ¿se acuerdan de un Daniel? Lo metieron a dónde? Al fósforo de los leones. ¿Y qué le hicieron los leones? O sea, los envidiosos querían que los leones se comieran a Daniel. Daniel, por la envidia, pero es que Daniel no dependía de los leones hambrientos. Daniel dependía de la mano, de la poderosa mano del Señor. Aquellos tres muchachos, Sarab, Besaqui y Amenego, ¿a dónde los pusieron a ellos? En un horno de fuego y le pusieron ese fuego, lo hicieron más fuerte. Y dijo el rey, ¿a cuánto pusieron allí? ¿Que no eran tres? Sí. ¿Y por qué yo veo cuatro? Ahí estaba la presencia del Señor. Pero oiga, es que era, ahí estaban esos tres jóvenes. Por eso el tema es, no temáis porque yo estoy contigo. Aquellos tres muchachos querían que bailaran al son de la música de esa época. Que doblaran rodillas sobre la estatua que Naudonor había hecho. Y ellos, no, 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 no vamos a doblar rodillas. No lo vamos a doblegar sobre ese ídolo, esa imagen que usted ha hecho, mi rey. Porque tenemos un Dios, tenemos un Señor y a Él sí le debemos nuestra vida. Él es mi Dios, Él es mi Señor. Mi vida depende de Él. Si puedo respirar es porque Dios es bueno conmigo. Dios me sostiene. Pero no voy a bailar, no voy a doblar mis rodillas ante esa imagen que usted ha hecho, señor rey. Ay, ah, bueno, vétanos ahí al horno. Oigan, nosotros a saber si qué hubiéramos hecho. Un cumbión ahí bailándolo. Pero Dios es bueno. Aquellos tres jóvenes, por su fidelidad, todo cambió después. Este es el Dios, dice. Este es el Dios de ellos. Y el rey dio un decreto que todas las comarcas o todas las ciudades que estaban bajo ese reinado honraran y glorificaran el Dios de esos tres jóvenes. El Dios de Israel es porque Dios es bueno. O sea, de que a pesar de que seamos débiles, seamos impuros, seamos, tengamos todavía cosas humanas. Pero sobre eso está el poder de Dios. Está el amor, la misericordia del Señor. Recuerde, iglesia del Señor, no estamos solos. Usted no está sola. Es cierto que hay momentos que nosotros nos afligimos, nos ponemos tristes. A veces no sabemos por qué andamos enojados. Todas esas cosas, pero poco a poco vamos aprendiendo a depender de nuestro Dios, de nuestro Señor y Salvador, Cristo Jesús, que es el Dios de nuestras vidas. Bendito sea el Señor. Señor, glorificamos y exaltamos a nuestro Dios, a nuestro Señor, porque hermano, estos siervos, a pesar de que tuvieron debilidades, manifestaron su debilidad en el caso de Pedro, que negó al Señor. Pero dice las santas escrituras que más tarde este hombre, dice lleno del Espíritu Santo, se le fue el miedo, se le fue el temor y predicaba y daba testimonio que su vida, que sí había conocido al Señor y se arrepintió, le dolió en su corazón y lloró amargamente porque había negado a su Señor. Entonces ya con el Espíritu Santo, lleno del poder del Espíritu Santo, la vida de Pedro cambió y así tiene que ser nuestra vida. Amados hermanos, en Cristo Jesús, Señor nuestro, nuestra vida es bendecida, es fortalecida. Es cierto, salen momentos de nuestra vida que manifestamos nuestra naturaleza, pero sobre nosotros está el poder, la guianza del Espíritu de Dios. Bendito sea Jesús, nuestro Dios, nuestro Señor. Amén hermanitos, siga firme en Cristo Jesús, denmo gracias al Señor que a pesar de que somos limitados, pero en Cristo Jesús tenemos la gran bendición de poder tener todas aquellas cosas que edifican y que nos ayudan para llegar, para entrar a morar con Cristo Jesús por toda la eternidad. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Hermano, hermana, esto, esta predicación, este mensaje fue pensando en usted. Así como el Señor pensó en usted, pensó en mí, y digo esto porque si Él envió a su Hijo amado Jesús para que viniera a esta tierra y Jesús diera su vida en la cruz, es porque pensó en nosotros para salvarnos. Bendito sea mi Dios, mi Señor y Salvador. Gracias al Señor, hermanito, firme en Cristo Jesús. Jesús, recuerden que pronto sonará la trompeta, los muertos en Cristo serán resucitados y nosotros seremos transformados y a encontrarnos con gritos besos en las nubes, a vivir con Él por toda la eternidad. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Y como siempre, hermanos, día martes a las 7 tenemos oración en línea, día miércoles con la meditación de la palabra del Señor, el día sábado a las 6 estudios bíblicos en inglés, y día domingo a las 10 de la mañana del servicio en inglés y a las 2 de la tarde, el servicio en español. Todas estas reuniones las estamos haciendo por la gracia, por la bondad y la misericordia del Señor. Ya le digo a los hermanos, hermanos, estas son las reuniones para esta semana. Si el Señor viene esta semana, estas reuniones se terminaron y a encontrarnos con Cristo Jesús en las nubes. Bendito sea mi Dios, mi Señor. Adelante, hermanito, hermana, en Cristo Jesús. Bendiciones. Amén. 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 Amén.